1, 2, 3, alright Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se alborota, como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se alborota, como que se vuelve loca Ella se arrebata, esa ideal se desata Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emilio Azuri Y nosotros somos... I Love You Bueno, tenemos un nuevo video La semana pasada no hubo video porque estuvimos medio complicaditos La partida no van a tener videos todas las semanas Esta canción no la pidió nadie En realidad no les voy a mentir Pero queríamos hacer un reggaeton en el school Y eso es que te hacen como mover ¿Vos conocías la canción de Bata Bata? ¿Sí? ¿La conocías? Bueno, poquito, poquito Ya es más de mi generación, de los años 99 Bueno, nada Tenemos una sorpresa muy especial para hoy Y una persona que hace 3 años no graba Y... Un aplauso para los videos ¡Bravo! ¡Bravo! 3 años ¿De esto cuánto van? 3 3 2019 no 4 años Bueno, espero lo disfruten Muchos de ellos Vean los videos desde que ellas salían los videos Así que Vamos a compartir Todas las familias de mi club Y... ¿Cómo estás? Y... ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¡Bien! ¡Arriba! ¡Digan, nuevo video comiencen! 3 2 1 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dice, ¿qué? Salvorota, como que se vuelve loca, oye, ella se arrebata, bata, bata, blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa, esa chica se arborota, bota, 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 boy, boy, se arborota, como que se vuelve loca, ella se arrebata, esa yard se desata, lo suyo destapa y se ve que no está chata, yo le digo dale gata y como racataca, su whiny, whiny, por poco y me mata, mueve el tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami, ropa, que ropa, que ropa, no te eches, dale mami, da la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami, Fuerte, que fuerte, que fuerte, se va Dale pal izquierda y la derecha, pal izquierda y la derecha, pal izquierda y remenea, ni nada, dale para dentro y para afuera, para dentro y para afuera